Gracias, me encanta que estés acá y a mí, lo que, bueno, me gustaría saber esto, ¿no? ¿Qué hacés ahora que no viajás? Porque antes te la pasaba viajando y ahora el futuro de los viajes, ¿no? Digo, todo un tema, bueno, pero contame, ¿qué estás haciendo? Bueno, en principio yo tengo una agencia de publicidad hace muchos años, por lo cual ese trabajo no lo abandoné y sigo trabajando en eso, lo cual tiene una carga horaria bastante importante. Después, por otro lado, con chicas nos tuvimos que renovar por completo, tuvimos que dar un volantazo de 360 grados porque los viajes hoy no tenemos perspectiva de viajar de acá a un tiempo bastante importante, estamos dando vuelta un proyecto que tenemos, que ya lanzamos hace un tiempo, dos meses antes de la cuarentena, no me preguntes cómo, pero muy iluminada se me ocurrió hacer un e-commerce para apoyar a emprendedoras. Entonces lo que hacemos es les damos exposición, les generamos un canal de venta diferente y co-creamos productos con ellas para ayudarlas a entender desde otro punto de vista también. Así que, bueno, nada, esto se llama By Chicas de Viaje y By Chicas ya está online, ya tiene su Instagram, ya tiene su página web. Y después, bueno, dimos todo vuelta a lo que es chicas de viaje y chicas en New York, porque ya la verdad es que no me parecía un buen momento para hablar ni de viajes pasados, ni contar tips, obviamente, de destinos, nunca en este momento. Entonces, ya la primera semana de cuarentena se me ocurrió, digo, si todas éramos chicas en New York o chicas de viaje, ¿dónde estábamos todas esas chicas ahora? En casa. Entonces, fue como que te cantó solo el nombre y arrancamos con chicas en casa. Y eso es lo que planteamos, que hacemos unos videos en el Instagram de esta cuenta, de chicas en casa, en donde un montón de invitadas, tendrías que hacer alguna, un montón de invitadas, obvio, enseñan o dan una charla o enseñan a hacer algo diferente. Son solo 10 minutos para que las chicas en su casa ayudarlas un poco a pasar mejor este momento, sobre todo para las que están solas o que están un poco más angustiadas, de que se animen a probar a hacer algo nuevo en 10 minutos o a hacer algo que les haga bien, que les haga felices, a reciclarla con su casa o a bailar o a cantar. Hay clases de tap, clases de canto con Charly San Martín, de baile con Charly San Martín, de canto con Bermódica, bueno, un montón de cosas, todos por profesionales recontragrosos, que enseñan a hacer cositas en 10 minutos en cuarentena. Y eso se llama chicas en casa y está dentro de este Instagram de TV. Me encanta lo que estás contando, me parece espectacular. ¿Y cuáles son las mayores dificultades de todo tipo, digo, no? De lo que son paradigmas y hasta de lo que es ir a buscar capital. Digo, ¿cuáles son las mayores dificultades que vos crees que a la que se enfrenta una emprendedora? Yo creo que la dificultad, bueno, te voy a hablar de algo que capaz no es tanto el negocio, pero para mí es clave y fundamental. La primera barrera la tenemos nosotros. Creo que la primera barrera es el miedo. Es el miedo a arriesgarse, el miedo a tener, a que no sea una gran idea, a que no nos sacan ese presupuesto. Después, yo creo que hay una gran parte de, yo siempre digo, hay un porcentaje de inspiración que es muy cortito y un gran porcentaje de transpiración. Hay que laburar, básicamente hay que laburar. Poner el lomo, transpirar la camiseta se llama. Y bueno, y ahí está, viste, como el momento clave en el medio que pasa muchas veces en donde las emprendedoras están trabajando en relación de dependencia de otra cosa y entonces dicen, pero no tengo tiempo y no sé cómo hacerlo, cómo compatibilizar las dos cosas. O tengo un bebé chiquito que pasa mucho después de tener niños que como que nos agarra el ataque de que queremos hacer algo nuevo. Y bueno, entonces está ese momento en el que, ¿cómo hacemos para compatibilizar? Esa es una de las primeras dificultades también. Pero yo siempre digo que cuando vos tenés, yo empecé chicas en Nueva York con mi hijo recién nacido. O sea, se me ocurrió la idea embarazada y empecé todo el proyecto mientras daba la teta a mi hijo y todo lo escribía de noche cuando se terminó. Yo de día trabajaba en la agencia y trabajaba mucho. Y a la noche escribía y bueno, dormía menos horas. Al principio es eso. Contame tu historia entonces. Contame la parte de tu historia. Bueno, voy a contar la parte que cuento siempre que es la que todos me piden que cuente. Bueno, cuando tenía 23 años, un día volvía de trabajar. Hacía muy poquito, venía de vivir en Córdoba. Me he ido a vivir por amor a Río Cuarto, a Córdoba. Y viví unos años allá, enamoradísima de un novio. Y cuando volví a Buenos Aires, a los dos meses más o menos, salgo de trabajo, cruzo la calle, la avenida Laona. Y cuando estoy cruzando, en el anteúltimo carril no había ningún auto parado en el semáforo. Estaban todos parados en el semáforo en rojo. No había ningún auto. Entonces, cuando miro así, veo que se viene un colectivo, un bus. Me golpea por completo. O sea, lo miré así y ya lo tenía acá. Me golpea por completo. No llego a frenar en el semáforo en rojo. Caigo en el piso y me pasa por arriba de las piernas. Eso me dejó muchas fracturas. Tengo, tuve siete fracturas de cadera, siete de pelvis, una costilla, una vértebra, todos los dedos del pie, fémur, rodilla, de la cintura para abajo, casi todo. Tengo siete clavos en mi pierna izquierda y estuve un año sin caminar, un año entero sin caminar. Fue muy heavy. Fue realmente como, creo que fue lo más fuerte que me pasó en la vida. Pero a la vez también siempre digo que fue lo que marcó mi destino y un poco fue lo que, te vas a arreglar y decir, a veces no lo quiero decir porque la gente va a pensar que estoy loca. Pero fue lo mejor que me pasó. Y ojalá nos pase que dentro de muchos años, digamos lo mismo con la cuarentena, si no estuvimos mal, ¿no? Si no nos enfermamos. Porque, o si no perdimos a un ser querido, que es la parte más fea, pero digo, si pudimos aprender, si eso, si necesitamos un bife tal, ¿no? Para aprender, porque evidentemente yo lo necesité, no sé. Y si no lo necesité, lo aproveché. Para aprender a valorar lo que tenemos, para aprender a salir adelante de las cosas que quizás imaginabas que no tenías fuerza para salir, ¿no? Porque el médico me decía que no iba a volver a caminar. Fue como todo el primer tiempo, fue como muy doloroso, muy heavy. Y ya como era la quinta vez que preguntaba al médico, pero voy a caminar. Y estaba mi mamá al lado, porque mi mamá insistía. Tipo, preguntémosle, preguntémosle. Yo estaba en la cama, en el hospital. Estuve en un hospital del Estado mucho tiempo. Estuve en un hospital público siete meses internado. Y mi mamá sentada al lado, y el médico hace con la cabeza, no, no creo. Y mi mamá, obviamente, imaginas, como madre, ¿no? Que le dicen que su hija no va a volver a caminar. Saltan las lágrimas así descontroladas, callada. Y yo la miro, y como, no me preguntes cómo, pero como con una fuerza que saqué de dentro mío, que no sé de dónde la saqué, porque es como si yo no lo hubiese pensado. Lo dije así, tac. Le dije, mamá, no llores, porque yo voy a caminar. Y lo voy a hacer por diferentes ciudades del mundo. Y mi mamá me miró como diciendo, esta pobre chica, peor lloraba. Quiero saber, es que te pasaba vos por tu cabeza, ¿qué hacías? ¿No? ¿Qué hacías? Entonces, lo primero que pensé, porque obviamente tenía una parte en mi cabeza que yo decía, voy a volver a caminar. Yo estaba segura. Pero después decía ahí, no sé, si no llego a volver a caminar, tengo que tener un plan B. Era como que todo el tiempo estaba con el doble plan. Y mi plan B era, le decía a mi mamá, Mami, no te preocupes porque en el caso remoto de que yo no voy a caminar, voy a ser la mejor, mis palabras eran esas, ¿no? La mejor paralítica. Voy a aprender todo lo que no sé hacer. Voy a aprender a nadar. Voy a aprender inglés. Voy a aprender esto. Voy a aprender todo, todo, todo. Voy a ser la mejor. Vos quedate tranquila. Voy a ser la mejor, la mejor, la mejor. Y la voy a pasar bien. Y mi mamá me miraba como diciendo, esta chica está loca. Yo tenía 23 años. Bueno, a ver, ¿cuáles son todas las cosas que no puedo hacer y que veo re inalcanzables? Caminar. Soñaba, y no te estoy exagerando, soñaba de noche que podía levantarme para ir al baño. Un día, digo, cuando ya me pude parar y hacer un paso, y esto lo comparo siempre con el emprendimiento, ¿eh? Con ese momento en el que uno toma la decisión de dejar el trabajo y arrancar a emprender. Y yo dije, yo puedo dar un paso, listo, me mudo sola. No quiero que esté más mi mamá al lado cerca, ni mis amigas. No, me mudo sola. Entonces dije, ¿vos estás loca? Mi mamá me quería matar. No te podés ir sola. Yo dije, sí, me mudo sola. Y no tengo la necesidad de hacer más de un paso. Me va a llevar más tiempo. Porque era un paso y después me alcanzaban las cosas. Entonces me llevaba como del doble. No, no, no. A la cancha. Entonces pedí sillas prestadas, más las sillas que yo tenía. Y puse sillitas. Del living al baño. Del living al dormitorio. Del living a la cocina. Entonces tenía como una fila de sillitas que me conectaban todos los espacios de la casa. Y lo que hacía era, mi objetivo, mi gran objetivo era sacar una silla. Hoy voy a hacer dos pasos. Voy a sacar una silla. Me llevó dos semanas la primera silla. Dos semanas la primera. Una. Entonces cuando a mí me dicen, viste, que estaba en cuarentena, que todo este tiempo, que no sé qué hacer, que los pibes, las cosas. Te juro que pienso, digo, qué afortunada soy que yo ya lo viví, ya estuve y ahora aprendí a disfrutar de esto. Yo estaba, esto es lo que hay, sí. Pasan cosas en la casa, la familia, todo, pero nada se compara con eso. Y bueno, y así a los, no sé si llegaron a ser dos meses, ya había sacado casi todas las sillas. Y el día que saqué todas las sillas, empecé a buscar trabajo. Mi cabeza estaba, estaba mucho más, estaba más lúcida que nunca, te dirías. Y tomé muchas muy buenas decisiones. Creo que ese fue el momento, creo que fue mi mejor momento, diría. Pintaba mucho, yo pinto también. Ahora hace algunos años que no estoy pintando, pero pinto. De hecho, expuse en un montón de lugares del mundo antes de Chicas en Nueva York. Y pintaba un montón. Y me acuerdo un día que vino un amigo mío de la infancia, un amigo mío de los ocho años, Diego, que un día vino y me trajo una caja de lápices de colores. Nunca me lo había olvidado. Yo estaba amarilla, amarilla literal. Porque viste que, o sea, no comí durante meses. Y después eras onda, viste, o sea, te pones amarilla por el suero, te cambia el color de la piel. Era como un Simpson. Y yo sentía que cada vez que pintaba con esos colores, era como si, era una sensación inexplicable, como si me devolviera parte de esos colores en mi cuerpo. Es muy loco. Yo soy muy gráfica, muy visual, viste. Entonces, como que yo pintaba y esos colores volvían a mí, viste, de alguna manera. Y mi cabeza todo el tiempo iba muy rápido. Y sí, es muy parecido a emprender salvando la tragedia, ¿no? Porque tenés que tomar decisiones, tenés que pensar cuál va a ser tu próximo paso, tenés que atreverte a ser el próximo, a decidirte, a cambiar un montón de cosas. Cuando yo empecé como emprendedora, a mí me gusta, como siempre, contarlo más desde mi experiencia, porque no me siento como para hacer una bajada de línea de tipo, hay que hacer esto, esto es lo que pasa, viste. Como me siento mucho más cómoda contando lo que a mí me pasó. Total. Y que cada uno pueda rescatar lo mejor de ahí, inspirarse con lo que les sirva. A mí lo que me pasó es que yo nunca, nunca sentí, si bien tuve, obviamente, en muchos aspectos de mi vida, en muchas veces que me fui presentando en determinadas situaciones con emprendimientos o con trabajos en relación de dependencia, sentí esa diferencia de género, porque la sentís, porque existe. No sé si es mi personalidad, y ahí es donde digo que hay muchos escenarios diferentes, porque no todas tienen las mismas herramientas emocionales, como para poder enfrentar una cosa u otra. Yo siempre lo sentí como algo de debilidad del otro. Es como que, bueno, esta persona pobre necesita ponerse en ese lugar y ponerme a mí en este lugar, porque evidentemente le pasa algo. Pero yo sé que pienso de una forma bastante particular. Pero me encanta esa forma. Pero es mi forma de pensar. Es como, bueno, pobre, me daba pena que no pueda entender que hay un montón de cosas que yo las puedo hacer mejor que él, peor que él, igual que él. O sea, como, no importa. Entonces, nunca lo tomé como una traba, porque no me adueñé de esas palabras. No sé cómo explicarme. Como que cada vez que yo escuchaba algo así. Y esto está buenísimo, porque a la gente como que le dicen algo y dicen, no, me dijeron esto y esto es. Como que siente como si eso fuese la ley. Claro. De ese trabajo, de esa persona. Y a mí, las veces que me dijeron eso, incluso fueron momentos en los que me ayudaron a replantear y decir, ¿vos por qué pensás? O sea, a replantear esto, ¿no? De la igualdad. En un momento en el que vos imaginate que, o sea, yo empecé a emprender hace treinta y pico de años, ¿ves? O sea, hace mucho. No teníamos la suerte como ahora de poder hablar tan franca y directamente de estos temas con un montón de gente más. Estaban las feministas de siempre, a las que uno no conocía, porque yo no la conocía. Era muy joven. Era como que había algo por ahí que sucedía y que se sabía y que bajaban las cosas de una manera. Que decían, guau, mirá cómo esto cambió. Pero no estaba la vorágine de la necesidad de todos los días que hay ahora, ¿no? Vos podés verle la cara a la niña que habla por un montón de mujeres y podés ver los cambios en la calle, en la gente, en las generaciones nuevas que piensan de otra forma y que es hermoso. Entonces, en ese momento para mí fueron como, fueron cosas como que no las tomaba en serio de esa persona. Sentía que era una persona que tenía cierta debilidad, que necesitaba hacer eso, de discriminar porque yo era mujer y esa persona no. Y me parecía una debilidad de él. Pero, claro, yo tengo también esa forma de, bueno, listo, ok, chau, a otra cosa, no te creo. Como que no le creí nunca a esa gente. Eso no quiere decir que después no quedaba llorando cuando alguien me decía que no, que yo nadie se enteraba, ¿no? En el baño, que yo, pero no me importaba. Yo iba para adelante. Lo que vos tenés no te lo puede robar nadie. O sea, te puede sacar el trabajo. Lo que vos sos no te lo va a robar nadie. Entonces, el paralelismo acá, en donde cuando yo tomé la decisión de decir, bueno, me mudo, no puedo caminar. Puedo hacer solo un paso. Me mudo sola. Esto es lo mismo. Te aplasta la cabeza, no puedes caminar. Y, bueno, ese hombre no podrá gozar del éxito de tu trabajo.